Cómo soy con mi forma de actuar, soy feliz como estoy y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Oyendo una canción, algún poema de amor Soñando en el silencio de mi alcoba Yo soy una entera apasionada Que ríe y que también a veces llora No sé si soy retor o peor Tan solo soy una sencilla y frágil Soñadora Romántica nací y nunca cambiaré Con todas mis virtudes y defectos ya lo sé Amo mi soledad, no le tengo al reloj Me siento realizada y feliz tan como soy Soy así como soy, con mi forma de actuar Soy feliz como estoy y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Oye una canción, algún poema de amor Soñando en el silencio de mi alcoba Yo soy una mujer que cuando aman Se entrega sin medidas toda, toda No sé si soy mejor o peor Tan solo soy una sencilla y frágil Soñando en el silencio de mi alcoba ¡Bravo!